Hoy en Todo Deportes El domingo se juega el clásico en el fútbol guatemalteco habla el portero de los cremas JJ Paredes Cristian Álvarez también enfrentará un clásico más defendiendo los colores de Municipal Todos los resultados de la jornada que se disputó en los cuartos de final de la Liga de Europa El portugués José Mourinho, técnico del Real Madrid analizó la victoria de los merengues sobre el Galatasaray de Turquía en la Liga de Campeones Un nuevo y renovado estadio Maracaná estará listo para el próximo 27 de abril Y hoy se realizó el sorteo de la Copa Davis que se inicia mañana en nuestro país Aquí inicia Todo Deportes